hola gente linda del coleccionismo y seguidores de la causa terminator tenemos con nosotros el fascículo número 40 pónganle ganas porque llegamos a un tercio de la colección para armar el terminator escala 1 en 2 estamos en el fascículo número 40 de 120 así es que falta un tramo pero bueno la producción a ver tienen papelitos aplausos algo por favor porque hemos llegado a un tercio de la colección y le vamos poniendo todas las ganas necesarias ahora bien hay que decir que en este fascículo vamos a armar bastante así es que fíjense de mirarlo hasta el final porque realmente hay que hacer muchos pasos y otra cosa que tengo para decirles es que cambió un poquito el precio no se asusten el valor sigue estando en 11 mil pesos 11 dolaritos pero aquí hay un cambio porque ahora se fue a 750 pesos de recargo para el interior creo que antes estaba 580 así es que un poquito más caro o sea que mala noticia para la gente del interior pero bueno tampoco es tanto tengamos en cuenta que está aumentando todo aumenta la nafta todos los meses y esto bueno lo tienen que llevar en camiones para el interior así es que un poquito más caro ese recargo de traslado ahora bien vamos a ver qué es lo que nos depara este fascículo y qué piezas nos trajo muy bien ya lo tenemos acá con nosotros fascículo número 40 vamos a abrirlo como siempre el índice y las piezas que nos trae que corresponden al ensamblaje de la vértebra torácica los hombros y la cabeza vamos a trabajar mucho en este fascículo las instrucciones del paso a paso una nota sobre la película juegos de guerra que antigüedad pero como me gustaba esta película se trataba de unos jóvenes que al comienzo de la era de la computación se ponían a jugar a la guerra pero en realidad lanzaban misiles verdaderos entre países estaba buena para la época y por último la nota de ciencia que tiene que ver con las computadoras militares bla 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 volveremos como siempre y ahora vamos directamente a la mesa de trabajo muy bien como siempre lo primero sacar las piezas del blister y controlar que tengamos todas ok tenemos todas las piezas esta que es metálica estos dos fierritos y las dos piezas plásticas además dos tamaños de tornillos y unas tuerquitas así es que vamos a empezar con el ensamble muy bien lo que vamos a estar utilizando en primera medida es esta parte trasera de la caja torácica que para que la reconozcan es la que tiene el fierrito este ya puesto la otra no lo tiene que ese fierrito sería igual a los que tenemos acá en la mano y que ahora vamos a tener que colocar dónde vamos a colocarlos bueno en estos dos lugarcitos que tiene preparados para insertarlos la forma para ubicarlos es ver en cuál de los extremos tiene como comido a los costaditos del otro lado es totalmente circular y tenemos acá un lado que tiene comido un pedacito de cada lado eso es lo que va a insertarse acá que como vemos también tiene la misma forma que no es un cilindro completo sino que está limitado arriba y abajo entonces vamos a poner esa parte y la vamos a insertar de la única forma que podemos bien hacemos lo mismo con el del otro lado buscamos que tenga la parte comida y lo vamos a poner aquí bien una vez que tenemos esos dos fierritos puestos ahí vamos a dar vuelta a nuestra pieza y de este lado vamos a dejar caer dos tornillos de los más gorditos que nos vinieron y lo vamos a poner ahí vamos a agarrar otro tornillo de los gorditos y lo vamos a dejar caer ahí tenemos estos dos lugares para poder afirmar los fierritos vamos a ajustarlos bien lo vamos a ajustar bien firme todo esto es metálico no hay ningún problema y tiene que estar bien ajustado porque esta es una parte estructural bien hacemos buen torque en los dos tornillos y una vez que está listo ahora vamos a pasar al tema tuerquitas muy bien entonces lo que vamos a hacer es dejar caer en estos cuatro agujeritos cuatro tuerquitas de las que nos vinieron en este fascículo tienen su forma así es que hay que ponerlas y que pasen bien muy bien a veces suelen trabarse un poquito pero logramos ponerlas ahora vamos a sujetar con un pedacito de cinta para que no se nos caigan estas tuerquitas simplemente para sujetar ahí va y ahora damos vuelta esta pieza para poder colocar la pieza metálica que nos vino en este fascículo va a tener una sola forma de insertarse ya que acá hay dos salientes dos cilindros pequeños que nos van a hacer de guías y entonces de uno de los lados que tiene agujeros no entra y del otro si entra perfectamente porque tiene estos dos agujeros más grandes entonces lo que tenemos que hacer es insertar ahí lo que podemos hacer es poner directamente dos de los tornillos pequeños aquí y dos en estas esquinitas que tiene el agujerito para los tornillos y una vez que tenemos los cuatro tornillos puestos ahí los vamos a ubicar usamos las guías y apretamos los tornillos y se nos salen un poquito perfecto y ahora vamos a ajustar los cuatro tornillos muy bien ajustamos hasta el fondo como anoche y sentimos cómo se ajustan con las tuerquitas que les acabamos de poner del otro lado perfecto tiene que estar bien firme bien ajustado muy bien ahora ya podemos quitar la cinta de aquí que ya no la vamos a utilizar y lo que vamos a hacer ahora es empezar con el gran ensamblaje que son muchas partes que vinimos armando en fascículos anteriores y que ahora se van a ensamblar lo primero que vamos a hacer es poner uno de estos plastiquitos que nos vinieron en este fascículo y va a ir insertado aquí en este hueco lo vamos a apretar hasta el fondo está va a quedar todo al ras espectacular muy bien después vamos a utilizar estos dos fierritos que teníamos también de fascículos anteriores que los vamos a ubicar aquí muy bien ahora vamos a dejar esto sobre la mesa y vamos a seguir posicionando todas las piezas ahora vamos a ubicar estas dos articulaciones aquí son como que tienen el lugar para la entrada de estas esferas lo vamos a poner ahí quedan ahí y ahora vamos a necesitar todo el armado de nuestros hombros que van a ir sobre estos soportes muy bien vamos a agarrar nuestros hombros ya ensamblados con el frente hacia nosotros recuerden que estos son los homóplatos así es que este es el frente ustedes fíjense que estos tornillos que manejan las articulaciones estén bien ajustados y ahora vamos a insertar lo aquí bueno ahí está a mí me costó bastante que pase este tubito por el agujero espero que a ustedes no les cueste tanto pero bueno se siente como un clic cuando baja al principio hay que hacer un poco de presión porque no es que va flojito sino que va bien apretado muy bien lo que vamos a necesitar ahora es nuestra cabeza bueno no la nuestra sino la del terminator y bien teniendo nuestra cabeza lo que vamos a hacer es incorporar lo que es el cuello así es que en esta ruedita que vemos acá la vamos a insertar aquí arriba pero antes lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de grasa grafitada para que luego si queremos mover la cabeza no vaya tan dura esta ruedita es plástica y va a ir dentro de los dos plásticos negros que son estos lo que lo van a sostener así es que le vamos a poner un poquito de grasa recuerden la grasa que uso yo es grasa grafitada que nos va a permitir que en el tiempo siga accionando y bien entonces le vamos a estar poniendo un poquito de grasa todo alrededor para que el ubrique y una vez realizado esto lo vamos a insertar en esta parte cita que nos queda ahí lo tenemos al cuello y ahora lo que vamos a hacer es unir toda esta estructura con la otra parte triangular que teníamos también armada que la vamos a dar vuelta y se va a insertar en el orificio principal digamos y va a estar sosteniendo con estas partes medio circulares las articulaciones de ahí abajo o sea que todo tiene que encastrar perfectamente antes que nada aquí en este agujero vamos a poner el otro plastiquito que es el que sostiene la articulación del cuello ahí lo ven queda perfecto al ras así es que ahora vamos de este lado y vamos a presionar pero que entren todos los fierritos que tienen que entrar muy bien una vez que logramos encastrar se va a mantener mejor porque realmente es bastante difícil que todo encuadre entonces lo que vamos a hacer es poner un tornillo ahí que es el principal y dos tornillos aquí que agarran también los fierritos que tiene abajo son todos de los tornillos más gorditos que tenemos muy bien y una vez que llegamos a toda esta parte vamos a poner en estos dos agujeros pequeñitos dos de los tornillos más chiquitos que nos vinieron en este fascículo muy bien excelente y los vamos a ajustar excelente los ajustamos bien toda esta parte es metálica así es que con eso tendríamos armada toda la estructura que sostiene los hombros ustedes tengan cuidado de no presionar sobre los homóplatos cuando hacen fuerza para atornillar contra la mesa porque realmente ya se pone un poco complicado maniobrar pero bueno ahí vamos la vamos llevando vamos haciendo lo que podemos espero que no les resulte muy difícil tenemos acá que el cuello gira dentro de los plásticos esos que teníamos le pusimos un poquito de grasa los brazos son súper pesados para esto así que si lo tenemos así acostados como que van a tender irse hacia atrás por eso hay que apretar bien estos tornillos y bien con esto estaríamos terminando los pasos bastante complicados hay que darse su tiempo por favor suscríbanse del like comenten y si puedan le mandan el videíto a alguien que esté armando el terminator espero les haya servido seguimos avanzando y nosotros sigamos coleccionando todo y y y y y y y y y Gracias.